Bueno, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos investiga las presuntas irregularidades en la creación y nombramiento del titular de la notaría número 4 con jurisdicción en los municipios de Jutepec y Emilio Zapata, proceso en el que habría habido un pago de 20 o 30 millones de pesos, son millón y medio de dólares, para otorgarla, y donde estaría involucrado Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Agradezco al señor vicefiscal anticorrupción del Estado de Morelos, licenciado Edgar Núñez Urquiza, su disposición para con este espacio. Vicefiscal, muchas gracias, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz de estar aquí informando, gracias. Al contrario, pues cuénteme, pues es una, ¿cómo dice? Una mancha más al tigre, ¿no? Allí en el Estado de Morelos, hombre. Sí, aquí en el Estado de Morelos y en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se inició una denuncia anónima presentante a la Fiscalía Especializada, en la cual hablaba de diversos delitos y favoritismo para crear una notaría en favor de determinadas personas por el pago de la cantidad de 20 millones de pesos, a cambio, obviamente, de entregar esta patente notario y llevar un procedimiento bastante, bastante inadecuado, ¿no? Oiga, y estos 20 o 30 millones que, bueno, por lo pronto, si son 20 es un millón de dólares, si son 30 millones y medio de dólares al tipo de cambio actual, ¿a quién se los pagaran? ¿A quién se los habrían pagado, pues? De acuerdo a lo que estaban señalando o de acuerdo a lo que se presentaba en la denuncia anónima, se establecía que estaba pagando dicha cantidad de dinero al proceso llevado a cabo por el director general jurídico de gobierno del Estado y a su vez al secretario de gobierno del Estado en aquella época. Y, pues, de alguna otra manera, con favoritismo o apoyo de diversos personajes, tal vez de gobierno del Estado, que estaban apoyando esta situación y que se había entregado esta cantidad por parte del padre del notario que iba a ser beneficiado con esta patente. Oiga, señor fiscal, pero, pues, se menciona en la información que nos hacen llegar que no es la primera denuncia por tráfico de influencias para el otorgamiento de notarías en el Estado de Morelos desde que está este señor Cuauhtémoc Blanco. Bueno, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tenemos actualmente esta denuncia presentada de manera anónima. se ha llevado a cabo esta circunstancia en la investigación y se sabe y se ve que ha habido bastantes anomalías, no solamente en esta, sino en algunas promesas de entregar diversas notarías. ¿Por qué vemos esto? Porque se llevan procedimientos en los cuales se publican y posteriormente se retiran los concursos de notarías y posteriormente a ello se llevan de forma inadecuada porque se nombran candidatos que están en determinado tiempo y antes de llegar a la elección o al proceso de elección renuncian a ser candidatos y se llevan elecciones o se llevan con procesos de aspirantes a notarios que no cumplen con los requisitos que establece la ley reglamentaria del notario en el Estado de Morelos. Entonces, pareciera realmente que este lugar de las notarías se está convirtiendo en un negocio en el cual obviamente se benefician algunas personas, tanto de la creación como la entrega de esa patente y el proceso respectivo y definitivamente la persona que es beneficiada con esa notaría porque es una forma de vida o un proceso de vida muy adecuada que permite a esas personas siempre estar generando recursos. Oiga, a ver, están preguntando el auditorio, dice, ¿va a ser difícil comprobar ese pago de 20 o 30 millones? Porque seguramente se hizo en efectivo. Están hablando de Cocoyoc, siempre pedimos que nos digan de dónde. Están hablando de Cocoyoc, también obviamente Estado de Morelos, ¿no? Pero dice, estoy vivo en Cocoyoc, tal, 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 tal. Dice, va a ser muy difícil comprobar la entrega porque seguramente fue en efectivo. Dice, sin embargo, por favor, pregúntale al señor fiscal si al menos se puede cancelar la patente. ¿Se puede cancelar la patente? De acuerdo a los actos o a las actividades que realizamos en la cuestión penal, en materia penal, nosotros no podríamos cancelar posiblemente un acto administrativo como la entrega una patente. Sí podemos poner medidas provisionales, limitar algún derecho fundamental, hacer alguna actividad. Pues realmente la cancelación de esta patente debe ser un procedimiento paralelo al que nosotros estamos llevando, pero efectivamente con algunos procedimientos, algunas herramientas jurídicas, efectivamente se puede realizar algunos actos tendientes a evitar ese disfrute de forma ilícito, ¿no? Oiga, ya dijimos, ¿a quién se le estaría entregando esa patente? Esa patente se le entregó de acuerdo a lo que tenemos. Ah, ya se entregó, ok. Ya se entregó a una persona que concursó, que es hijo de un notario, el notario de Jutepec, uno de los notarios de Jutepec. Entonces se le entregó, participó, en este caso, uno de los hijos de este notario y este fue beneficiado con esta patente de notario. Bueno, otra llamada de... Bueno, nos escriben Yecapistla, otro de los municipios de Morelos, dice, es que el Estado se encuentra, se ahoga en el fango de la corrupción. ¿Qué pasa con Morelos y todos estos gobernadores y exgobernadores? Qué lamentable, ¿no, señor fiscal? Pues hay cuestiones muy complicadas en Morelos. Sin embargo, nosotros como Fiscalía tenemos que atender las denuncias presentadas. Hay muchas denuncias de diversos temas, de diversos temas en Morelos, ¿no? Realmente hay temas desde la notaría hasta entrega indebida de obras, hasta manejo de recursos de forma indebida, tráfico de influencias. Pero la Fiscalía está investigando. Pareciera aquí una cuestión difícil dentro de los funcionarios, pero la labor de la Fiscalía es continuar investigando de forma clara, abierta, esclarecer los hechos. Y pues hay muchos temas, hay muchísimos temas desde, como le digo, desde la notaría, lo que pasó recientemente con expresidentes municipales de Cuernavaca, las cuestiones de ZAPAC, lo que es el sistema de agua potable alcantarillado de Cuernavaca. Entonces hay muchos temas en los cuales, como en este caso, que se llevan procesos de forma indebida, y además de eso se entregan notarías o patentes o obras por clientismo, favoritismo o amiguismo o nepotismo. En este caso, pues se está llevando a cabo esta situación inadecuada en Morelos, ¿no? Bueno, y finalmente le escriben de la altizapán de Zapata. Le dicen, pregunta la señora fiscal, si actúan de manera autónoma en la Fiscalía o son presionados y controlados por el gobernador. Bueno, yo quiero comentar que la Fiscalía Especialista en Combate a la Corrupción es autónoma, inclusive autónoma, no solamente del gobierno del Estado, sino inclusive de la propia Fiscalía General. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestra actividad, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna afinidad o ninguna determinación ni ideológica ni política ni mucho menos para hacer determinados actos. Nosotros somos un grupo de servidores públicos que estamos ahí, que llevamos mucho tiempo en las fiscalías, haciendo nuestro trabajo de forma adecuada y tratándolo de hacer puntualmente con los principios de legalidad. Realmente, nuestra única obligación es que nos presenta una denuncia, sea quien sea, en contra de quien sea, nosotros realizar nuestros actos de investigación, cómo establece la legalidad, y investigar todos los hechos. Nosotros no estamos determinados por ningún actor político, ningún actor político, ninguna persona que nos diga qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Nosotros somos servidores públicos que llevamos mucho tiempo en la investigación y procuración de justicia y pues obviamente aquí en Morelos se trata de hacer esfuerzos. No hay esfuerzos individuales y colectivos de algunas dependencias para mejorar. Si hay un sinnúmero de cuestiones complicadas, pero se está tratando de hacer lo mejor posible y pues estamos cumpliendo con los principios de legalidad y evidentemente no estamos a favor de nadie, ¿no? Tenemos un minutito, también escriben, seguramente el señor fiscal y todo el grupo reciben amenazas. Tenemos como un minuto, ¿han recibido amenazas? Pues es evidente que como servidor público estás en riesgo de ello, ¿no? Sí se han recibido amenazas a la oficina, a personas en particular, pero nosotros no flaqueamos con esas amenazas porque llevamos mucho tiempo y conocemos obviamente que las amenazas son de gente que se siente afectada. Los corruptos siempre obviamente van a querer evitar ser descubiertos, ¿no?